Hace unos meses se anunció este proyecto como una de las grandes inversiones de Juan Espadas como alcalde de la ciudad. Se anunció hace unos meses y hoy ha comenzado a hacerse realidad. Han empezado los trabajos en la avenida del Greco, trabajos que la convertirán en un bulevar semipiatonal y con un protagonismo absoluto de la vegetación. Y es que se plantarán un centenar de árboles en esta arteria que cruza el polígono de San Pablo y une las avenidas de Andalucía y Kansas City. En total 3.200.000 euros para una obra que se espera esté terminada en la primavera de 2019, lo que supone 10 meses de trabajos. Convertir un lugar duro en un lugar confortable, con un nivel de calidad de vida, en este caso para los ciudadanos que lo disfrutarán muy grande. Los árboles aumentarán un 72% y además se renovará todo el pavimento con distintos materiales que también influirán en la reducción de emisiones. La sostenibilidad es uno de los aspectos claves de este nuevo proyecto. También crecerán los acerados en un 49%, esto quiere decir que más de la mitad de la calle será de uso peatonal con total accesibilidad. En cuanto al tráfico, la velocidad máxima se reducirá a los 30 kilómetros por hora. También se reestructurará el carril bici y se instalarán tres zonas de juegos, además de una fuente ornamental y diferentes fuentes de agua. Esta obra responde a un nuevo modelo de ciudad, según ha dicho el alcalde. Contenedores soterrados, 2.000 metros cuadrados de jardines, 65 bancos, 50 papeleras, áreas de aparca bicis y un punto de red wifi son otras de las características de un proyecto pionero que pretende extenderse a otras zonas de Sevilla. Ganar espacio para el peatón, ganar espacio para la sombra, ganar espacio en este caso para la bici, ganar espacio en una zona muy compartida en la que ahora mismo el único campeón es el coche, que es el que se lo come todo. El proyecto ha sido diseñado contando con la participación de colectivos vecinales del Polígono San Pablo que este año celebra su 50 aniversario. Gracias. Gracias. Gracias.